Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez se está llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque Él se abrije tu alma Convía en el Señor No diga me ha dejado Él inclina su oído Y Él oye tu oración El que confía en Dios No será el monstruo El que está vencerá Y aunque los días pasen Y la prueba es grande Dios nunca llega a perder No desmaye tu fe Dios nunca llega a perder No desmaye tu fe Esa fe no tiene que desmayar Bendito Dios Aunque la prueba está ahí Bendito es el nombre del Señor Pero Él es fiel Bendito Dios Él es fiel para con su pueblo Aleluya Él es fiel para con su nombre Y quien vive Y a su nombre Gloria al Cordero de Dios Aleluya Y unos confían en carro Y otros en caballo Mas nosotros de Jehová Tenemos memoria Unos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos Nos levantamos y estamos de pie Y unos confían en carro Y otros en caballo Mas nosotros de Jehová Tenemos memoria Unos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos Nos levantamos y estamos de pie Porque el Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él Mis batallas pelearán El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él Mis batallas pelearán El Señor la victoria ha dado ya Y cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en la mano de Dios Cada día es de victoria 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 Si tú vives en la mano de Dios ¿Y quién dijo que no? ¿Y quién dijo que no? Que no había victoria Y yo digo que sí Yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Y hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En la sangre En Jesús Que murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús En la sangre En Jesús Y este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que te llene, que te llene, que te llene a mí, que me llene, que me llene, que me llene a mí El poder de Dios ya está, el poder de Dios ya está aquí Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba, así, 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 así. Si esa tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Amaré, yo iré, yo iré, con Jesús allá morar. Yo iré, yo iré, con Jesús allá morar. Si esa tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Amaré, yo iré, con Jesús allá morar. Yo iré, yo iré, con Jesús allá morar. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas. El día sonó y el fuego cayó, por ojos suben y el sol se paró. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, 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 así se alabarán y un día alabarán por Dios a todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantaron de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el cuerpo en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, aspirá de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, aspirá de lejos al antiguo Mi alma alaba Jehová y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Jehová atiende al humilde, porque Jehová es grande, porque Jehová es grande, porque Jehová es grande de su poder y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios y vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey todas rodillas se doblará, toda lengua confesará todas rodillas se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Rey de Reyes, Señor y de Señores, Pastor de los Pastores, a Él le sirvo yo sí, 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 es poderes de Dios sí, 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 es poderes de Dios Rey de Reyes, Señor y de Señores, Pastor de los Pastores a Él le sirvo yo, sí, 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 es poderes de Dios sí, 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 es poderes de Dios sí, 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 es poderes de Dios a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre yo vine a buscar fuego del altar Si yo vine a buscar, es que vine a buscar fuego del altar Todo lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar Que el poder se iba a derramar Y se derramó Se derramó Se derramó Se derramó el poder y de Dios Ahí está el poder y de Dios Ahí está el poder y de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad, tú te gozarás Si le das libertad, tú te gozarás Libertad 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 el poder de Dios, loco loco para Jehová, abre tu boca y alabas Jehová, alaben a Dios con alegría, alaben a Dios de corazón, alaben a Dios, Con alegría alabando a Dios, de corazón alabando, alabando, alabando a Dios Y si se puede, claro que se puede, si se puede Pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala Aunque el diablo se te levante, tú sigues tocando la arpa Aunque el diablo se te levante, tú sigues tocando la arpa Pelea la batalla, peleala en el nombre de Jesús Pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala Y si se puede, si se puede, claro que se puede Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y siéntelo como yo amo Y siéntelo como yo amo Y siéntelo como yo amo Como yo me como juego Me como juego Como yo me como juego Si, si, si el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y si, 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 Espíritu Santo, solo dale la libertad Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Ahí está el poder de Dios Y siéntelo como llaman, siéntelo como fuego Y siéntelo como llaman, siéntelo como fuego Como llaman, como fuego, como llaman, como fuego Como llama y como fue, como llama y como fue Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Se pasea, se pasea Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová de tu gran poder Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová de tu gran poder Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Aunque al diablo no le guste Y en victoria, y en victoria, en victoria está su pueblo En victoria, y en victoria, en victoria está su pueblo Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad, tú te llenarás Si le das libertad tú te gozarás Libertad el poder de Dios Libertad el poder de Dios Y ahí estaba el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Sí, 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 pero como llám podcast Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Los ídolos no tienen poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y a su nombre A su nombre A su nombre Y todo lo que respire Y todo lo que respire Este espíritu ya me da Este espíritu ya me da Este espíritu ya me da Y todo lo que respire Y todo lo que respire Este espíritu ya me da Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Dale la libertad Si le das libertad Tú te gustarás Si le das libertad Tú te llenarás En el nombre de Dios En el nombre de Jesús 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 Solo dale la libertad 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 Ahí está el poder de Dios 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 En su palabra viva se mueve la mano de Dios, en su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. En su nombre hay poder, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. ¡Aleluya! ¡Y es el poder de Dios! Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria Y se derramó, se derramó, y se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios 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 Si hay fuego, Pentecostés Si hay fuego, Pentecostés Si hay fuego, Pentecostés De la cabeza a los pies 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 Y hay poder, hay poder ¡Aleluya! ¡Hay poder de Dios esta hora! ¡Aleluya! ¡Hay poder, Pentecostés! Hay poder, Pentecostés ¡Hay poder, Pentecostés!